La Universidad Nacional de San Juan tiene una revista científica en donde se reciben papers de esa índole, inéditos, está abierta a todos los países, inclusive aceptamos en inglés y en portugués. Esta revista nace el 1 de noviembre de 1998 en donde en la imagen van a poder ver que no tenía la calidad de impresión que tiene ahora, era prácticamente un boletín. Está constituido por un comité académico internacional y con un staff de refer de primer nivel porque el principal objetivo de la revista es tener un nivel académico alto. Es una revista de geografía y podríamos decir que también aceptamos temas afines que tengan una impronta geográfica, o sea, no somos cerrados ni en el espacio, ni en el tiempo, ni en la temática. Por supuesto que tampoco podemos recibir un artículo de medicina, o sea, algo que tenga que ver con la tierra o el ambiente también he recibido, pero obviamente la mayor parte está destinada a geógrafos. ¿Está bien? ¿Quiénes son los responsables en la Universidad Nacional de San Juan de la creación de esta revista? Bueno, el que suscribe. Yo fui el creador en el 1 de noviembre del 98 y sigo como director. Está destinada fundamentalmente a los geógrafos, ya sea egresados, profesores de enseñanza media y también obviamente a los alumnos y, como dije anteriormente, a un ámbito nacional e internacional. Y ahora están en las tareas del próximo volumen. Claro, estamos editando el volumen 22. Este año hemos publicado el 21 en julio. Y el proceso, porque a veces hemos publicado una por año, porque el proceso es largo, debido a que hay algunos papers que son corregidos por los refer, o en algunos casos casi rechazados. Entonces, se tiene que devolver corregido y eso, y empiezan a pasar meses, meses, y de aquí a que el autor corrija y después el refer vuelva a corregir de nuevo, lleva tiempo. ¿Se puede saber algunos de los temas principales que van a tener el próximo volumen? Y los temas principales van a estar referidos a la problemática de la nieve, a ordenamiento territorial, y también a algunos aspectos de geografía de riesgo y geografía humana. ¿Y los científicos y alumnos que estén interesados en leer las revistas y los anteriores volúmenes, en dónde la pueden encontrar? Sí, nosotros, en el Instituto de Geografía Aplicada, en la Mitre y Catamarca, y tenemos un plan de canje con otras revistas, bueno, son largos de nombrar, entonces nosotros las enviamos como canje, ellos nos envían también ejemplares, y el acceso, y también se lo enviamos a todas las bibliotecas de la universidad, y también a las bibliotecas más conocidas de San Juan, eso lo hacemos de manera gratuita, y también está la posibilidad de la compra, que es obviamente muy irrelevante el precio.